Bien, muchas gracias compañeros en estudio, así es, vestidos como novia de pueblo, se quedaron todos los pobladores del sector de la colonia Flor de Cuba, y es que estas calles, este es un total desastre el que se encuentra en estas personas, denuncia que han realizado una y otra vez, y nosotros venimos la vez pasada y les habían prometido que supuestamente ya, ya estaba lista la porquetada de tierra, ya estaban listas todos para el alumbrado público, y que creen ustedes, pura mentira, se encuentra conmigo en estos momentos, don Jesús Fuentes, quien es el presidente de patronato de la colonia Flor de Cuba, don Jesús, que pasó con todas las promesas que les hicieron la gente de la municipalidad? Como siempre, los han querido, los han tenido ahí, que van a venir, que van a venir, nunca me volvieron, y usted sabe que nosotros pues, hemos metido solicitud a la municipalidad y nunca los han prometido, pero nunca los han cumplido, tenemos el problema del alumbrado con las lámparas, con oscuras, se pasó Navidad, la gente tuvieron que andar ahí, a puras estrellitas tuvieron que andar alumbrando, y usted mira, usted puede mirar como están los pasajes, todo, estamos, gracias a un señor que llama Miguelito Carrió, lo regaló unas bolquetadas, pero quedó sin conectar, ahí estamos los mismos. Con esas bolquetadas de tierra fue que más o menos lograron rellenar usted estas calles? Correctamente, fue lo único, regaladas de los vecinos también, parte de los vecinos también que pusieron parte, parte de la municipalidad, no los han oído nada nosotros. Supuestamente, ¿cuándo iba a venir esta solución de parte de las autoridades municipales? Los esperamos en el mes de diciembre, porque hasta les pedimos que queríamos que para Navidad esto estuviera las calles para que andar, mire, hubo dado un resultado para aquí. A ver, ¿ellos se comunicaron con ustedes para decirles si es que por algún atraso no pudieron venir o simplemente se desaparecieron del mapa? No hemos tenido ninguna llamada, nada de ninguno de ellos. Yo he llamado al ingeniero ni contesta el teléfono al que se encarga de dar los proyectos de las calles. Ustedes la solicitud que están haciendo prácticamente ya es que les pavimenten esto, ¿verdad, don Jesús? Porque esto ya está inaguantable. No, en el pavimento no tenemos problema porque no tenemos agua nera, también tenemos el proyecto como presidente de Patronato, ya lo tengo, es el proyecto de Aguasnera, tengo el del puente, que usted mira, viene ese carro, acaba de pasar una gran creciente, los carros quedan afuera también, no pueden pasar cuando está crecido ese quinel. Tenemos tres proyectos metidos, Aguasnera, Arregla y Carretera, y el del puente. El del puente. Ninguna de las tres cosas, y usted puede ver las calles. A ver, será que la gente... El agua es el escase, ya no tienen ellos donde tirar agua, ya ellos no tienen donde tirar agua, tienen que tirar las calles porque obligados, y nosotros hemos metido ahí, y esta colega tiene 20 años ya, y ya tiene que tener proyectos de Aguasnera. Nosotros hemos metido solicitudes y ustedes meten y meten y nada. ¿Puro cuento queda todo esto? Yo le voy a preguntar a usted, ¿cuando estaban en política todo, ahí sí han venido a dar promesas o también se desaparece? No, déjeme decir que en la política aparece amarillo, verde, rojo, de todo, aparecen aquí, y no les importa que estén así, así se viene. ¿En esta lo de aceras se meten? Ah, sí se meten, en eso sí no miran ellos si están buenas en las calles, porque ahí sí les urge a ellos. ¿Y ahorita nada de nada? Ahorita no, déjeme cuando ya estén las votaciones, ahí sí va a haber todo, me gustaría que te viniera a ver para que mire cómo andan ahí para arriba y para abajo. ¿Abrazando a todo mundo? Abrazando a todo mundo, y no tiene que ser así, si por nosotros están en los opuestos. Así es, así es, bueno. Muchísimas gracias, don Jesús Fuentes, quien es el presidente de patronato de la colonia Flor de Cuba, en donde pues hacen un llamado a las autoridades que se puedan hacer presentes a este sector, porque aquí la gente tiene que hacer prácticamente malabares para poder llegar de una esquina a otra, ya que esto es un completo desastre. Aquí como que viven en un pantano, en el olvido, las personas de la colonia Flor de Cuba, en el sector de la Felipe Celaya. Imágenes de mi compañero Denis Ábrego. Volvemos con ustedes al estudo, recordándole que también pueden seguirse comunicando con nosotros al teléfono 8943-3053, para que le podamos dar cobertura a cualquier tipo de denuncias. Gracias. 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 Gracias.